Nunca creí en encontrar el amor así, enamorarme de ti, no pensaba Pero de pronto mi cielo brilló y sentí lo que nunca mi corazón sintió El oír tu voz, el mar, tu cara, el sentir tu piel, el amanecer Recorrer tu cuerpo con ansia loca y hacerte mi mujer Ha hecho que tú mi amor, tú, tú mi amor Seas para mí la mujer que sonríe Por tu besura, por tu ternura, yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo Por esa magia de tus miradas, yo te amo No te dejaré, yo me cuidaré Porque yo te amo Me resisto a creer que te vas Ni siquiera comprendo por qué Pero si te vas, si te vas Te pido no llores Pero si recuérdame, recuérdame Tal vez, porque tú eres el amor de mi vida Tal vez, tú nunca me amaste, tal vez Yo, yo nunca lo quise entender Tal vez, tú mañana regreses Si te vas, alguien te hará sufrir Quisiera, tú mañana regreses Pero si te vas, no quiero que nadie, mi amor A ti te haga llorar Como amo a ti Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Y gran amor por ti Quiero olvidar Y que reconocí Así, 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 así Así como hiciste tú Fuiste tú Quien robó mi alegría Fuiste tú ¿Quién mató mi ilusión? Que mató mi ilusión Escúchame Escúchame Y perdóname Y perdóname Recuerdo que Tú me decías Me decías De un amor Yo no sabía Yo no sabía Fuiste tú Fuiste tú Igual que no sabía Igual que ella No sabía No sabía Supliste Mentiste Te llevaste lo mejor Porque cabía en mi vida Te robaste La mujer Que era mi mujer Apenas Hace unos cuantos días Yo era para ti Lo más importante El amor El amor de tu vida Decías Y que sin mí Tú No vivirías Hoy te encuentro Del brazo de él Y lo besas Dime entonces Dime entonces ¿A dónde se fue Tanto amor? Tú que siempre Me hiciste creer Que eras buena En tus ojos Por fin pude ver Me engañaste No se puede olvidar No se puede olvidar ¿A quién amas? Era mentira Tu amor por mí Y no comprendo Cómo caí Era mentira Era mentira He pasado mucho tiempo Voy a llegar a sentir Pero más no puedo Mi corazón Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidar te quiero Pero no puedo Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en mi soledad Es mi soledad Amarga Y mi vida Y mi vida Y mi vida No toques Y más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú No estás Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Tan se lo dejó Amor Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre Era yo y que olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Una guitarra llora Un amigo canta De una triste canción Él no sabe la pena Que llevo en el alma Por culpa de un mal amor Dura dame querida Y de repente un día Resultó quemó Nada quiso saber De aquello que una vez Fuera su vida No le importó Creo que se le olvidó Él me quería Esa guitarra llora Como si comprendiera Mi amargo La gente me mira Y una falsa sonrisa Les pedido yo Les pedido yo Y la guitarra llora Como si cumpliera Mi amargo dolor En silencio me voy Ya no quiero seguir Escuchando canciones Ella me traicionó No le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siempre le llore Como te recuerdo Amor Si tú supieras Cuanto te extraño Tú No me quisiste Más Sabiendo que sin ti No sé No sé Vivir Tú No me quisiste más Solo dijiste adiós Mi amor Y te marchaste Y te marchaste Como te recuerdo Amor Si tú supieras Cuanto te extraño Te quiero solo a ti Mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Porque no vienes Te quiero solo a ti Mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor Regresa Te quiero Perú 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 ¿Cómo ha cambiado mi vida Desde que tú no estás? Ayer Una ilusión hermosa Y un sueño que alcanzar Ahora Una pena Y un amargo llanto Que no puedo callar Te extraño Te extraño Te extraño tanto Abrazarte Abrazarte fuerte Como siempre lo hacía Como tú siempre me lo querías Quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierra mis ojos Y me doy cuenta Que te necesito Oh Dios Cuanto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos Y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora Tal vez tú no me amas Y yo te amo Cada vez más Cada vez más He tenido en mi vida He tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Y casi mil corazones Y me han adorado Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer La mujer Siempre Buena A mi Me querías Y yo como siempre Amor les fingía Mi alma ¿Quién te crees que es? A mi me pregunto A mi me pregunto ¿Quién engañas y mientes? Como un niño Mi alma reclama Un llanto Reclama Un llanto Un llanto ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo eras el mejor Hoy estabas solo Solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy Comprendo Que todo se paga Hasta hoy Comprendo Porque mi corazón Está muriendo ¿Por qué te conocí? Si tú eras de otro Ay Solo para sufrir Tus ojos Los llevo en el alma Tu risa No puedo borrar Y mi piel se estremece Cuando te recuerdo Porque Te conocí Hoy Hoy Solo para sufrir Y solo en mi cama En la madrugada Yo me siento triste Y lloro por ti Pienso que él te abraza Y que dice Te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú 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 me llamas a mí Y es que tú Tú eres igual que yo Y es que tú Tienes miedo a decir Que por él Ya no sientes nada Y es que tú Tienes miedo a hablar Y decirle Y decirle Que soy yo ¿Quién ¿Quién te hace? ¿Quién te hace? Cuando Cuando Tú llegaste A despertar A este corazón Me dio un poco de miedo Mirarte a los ojos El temor de volver a suspir otra vez Se apoderó de mí Sentí miedo Y alegó De amargura El pensar Perderte también Pero qué puedo hacer Si en mis sueños ya vives No he dejado No he dejado un instante De pensar en ti Creo Que te necesito Te voy a amar Te imagino rozando tus labios Tocando tu piel Despertar juntos cada mañana Viendo amanecer Pero ¿Qué me has dado? Hermosa mujer Pero ¿Qué me has dado? Que ya no puedo estar sin ti Así que voy de más Así que voy de más Que ya no me quieres Que ya no me quieres Que poca suerte Tuve contigo Más crees en tu voluntad Más crees en tu voluntad Y no te detendré Ni te perdiste Ni te perdiste Ni te perdiste Ni te perdiste Ay, ¿qué te queres? Siempre crees Siempre creí en ti Siempre creí en ti No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar Me puedo olvidar Haberte 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 Conocido Juraste a amarme Y yo Con un suspiro Hoy solo digo Que poca suerte Tuve contigo Cariño mío Esta despedida Te está matando Hoy Con lágrimas en mis ojos Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Sí Fuimos muy felices Pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto Tu infalme engañó Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte No es suerte No es suerte No es suerte No es suerte Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo Hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Paso noches imposibles Sin tu calor Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito Mi amor Esos ojos preciosos Te motivaron Mi deseo de amar Cuando estaba tan triste De una desilusión Acércate Déjame abrazarte Quiero sentir Quiero saber Quiero saber Que no es un sueño Lo confieso hasta ahora Solo tú Has sido capaz De hacerme sentir Realmente feliz Realmente feliz Tu comprensión Mi amor Tu cariño Tu todo Ha llenado Mi vida De felicidad Esa ternura Esa ternura En tu mirada Habló Sin decir palabras Me envolvió Un sueño Tan bello Tan bello Me lleno de alegría Hoy de mi corazón Hoy de mi corazón Sin ti Moría Me pregunto Me pregunto Si estará sufriendo Como yo Me pregunto Qué pasó Con nuestro gran amor Yo no sé Yo no sé Si ella tal vez Me nombrará O quién la cuidará Me pregunto ¿Dónde está? Yo no sé qué voy a hacer Mi amor Sin ti Ya no puedo soportar Mi triste Ya de nada La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Yo recuerdo a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar De repente llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé Que te amo yo Cuando por mi culpa Tú estás sufriendo Quiero Regresar atrás Me arrepiento Por tu amor Tu amor Y el dolor Que te causó Lo siento yo Eres un sueño Eres un sueño Eres mi alegría La dueña de mi amor Te haría yo Te haría yo Si alguna vez Dejaras de pensar en mi Vivir así No, no es vivir Te haría yo Si alguna vez Si alguna vez Dejaras de pensar en mi Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué hay Ni adiós Pensaba en encontrarte hoy Feliz Feliz Qué decepción Tu cara alegre no fue Tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción Un año sin verte amor ¿Qué pasó? Si olvidaste mi amor Dímelo 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 Si olvidaste mi amor Dímelo 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 Lloras y no sabes qué decir Pero en tus ojos ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha rogado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Pero en tus ojos ya no hay amor Pero en tus ojos ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir Lloras y no sabes qué decir